¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pues te he dicho antes? Digo, ¿te has salido o dices tú no? Pues yo me salí, pero volví a intentar para ver si salió o no que salí. Pero lo que te quiero decir, que cuando te salga, avisa para salirnos todos. Churra. No, pero es que yo me salí antes de iniciar la partida. Ya, ya, ya lo ves. Por eso te he dicho yo, si no estás. ¿Y ahora huevo? Te has tocado en el otro lado. Sí. Hay dos. ¡Madre mía, doble kill! Con el Franco, a ver, que no hubo con la metalla tenía nada de eso, que hubo con el Franco. Está al fondo y arriba. Viene por la derecha, viene por la derecha. Viene por la izquierda. Tengo un file técnico aquí. Eso era. No veía. Mario Wolf. Mario Wolf Manson. Mario Branson, Manson, baby, baby, muere. Qué muy pesado ese campero ahí arriba. Puede muere, que te den un poco. ¿Qué tipo con las bolitas de nieve? No tengo yo, tío. Ay, por la espalda otra vez ese tipo. No sé. No sé. No lo había visto. No estaba en punta. Mujo mato, muajo mato, creen. Mujo mato. Viene por la derecha uno, no sé yo si hay uno por la derecha, pero está ahí. Ah, me matan por un lado, me mataron. Ya están ahí arriba donde salimos nosotros. A la mierda. He fallado, me puede matar si fallo, he matado. Explotó un puto cilindro y me mató. ¿Un cilindro? ¿Una bomba? Sí. Un barril, wey. ¿No? ¿Qué quieres decir? Eres ese mismo. Eres un barril, hijo de puto. Por ahí, por ahí, enfrente. Viene uno, viene uno por la derecha. ¡Ha muerto! ¡Ja, ja, 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 ja. Otro por la puerta. Me la va a jugar. Digo que viene por el otro lado. ¡No! ¡Ahí está! ¡Muerto! Era Rigg. No ve que tiro te ha dado Rigg. He dejado de apuntar y después he apuntado de nuevo y... ¡Ah! Me quieren matar, wey. Viene otro, viene otro. No sé quién está disparando, pero viene. Ese. ¡Ah! Me ha matado. No tenía yo la copeta preparada. ¡René! 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 ¡Ah! Madre mía, Efe. ¿Dónde veía? ¿Dónde iba Efe? ¡Buba! ¡Otro! ¡Ah! Le di en la cabeza y me morí. ¡Te morí, te wey! ¡No ve! ¡La puta pared de mierda! ¡Me cago en la pared! ¡Que parió la pared! ¡Mada mierda! ¡Coño! Lo más bueno es que le he dado la copeta esa de mierda de Navidad y no la ha petado la luz. Rigg, ¿se te escucha el petardo con el micrófono? ¿El micrófono? El petardo. El petardo de... El petardo de micrófono. ¿Dónde está el otro? ¿Que yo? Hay una allí al fondo. ¡Viene por aquí! ¡Hijo de puta! ¡Otra vez me mata este mal barrio barril de mierda! ¡Maliente, hijo de puta! Lo peor de todo es que se regeneran nuestros de puta barriles. ¡Claro, tío! Creo que tiene. ¡Ay, que me mata! ¡Me cago en la puta! ¡Estaba apuntándome uno, eh! ¡No me cago! ¡Viene uno! ¡Viene uno, Gonza! ¡Vale izquierda, Gonza, que no tengo arma! ¡Ah! Me peló. Me da una muy malости. Vamos a ir a la muerte. 19-9. ¿Está bien? Está bien. Está bien, franco. Ahora es este Mario Wars de las siete... ¡Uy, uy, uy! ¡Lo he escuchado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es que me mata! puta mierda buena esa me va a salvar la vida oh madre mía de cerca corre viene por la izquierda ay pero que campero ese tipo si es campero si es campero no se mueve de ningun solo ahí se queda me he fallado es un fight está ahí se ha escapado ahhh me ha dado en la quesota no, no me ha dado la quesota tiene la R6 bueno, bueno, rey, perro si te gusta la granada en la izquierda no en la izquierda no, vale, vale, ya la veo, ya veo uno no son de estalla, ya lo he perdido ya lo he visto de nuevo está oculto, está oculto ay, he fallado vale, ya se ha cargado otro me he fallado el tiro nooo me he fallado, me cago en la mierda vamos Rick, te pueden donde arriba no lo he visto ese tio ese sí, pero el otro, se me queda y estaba mirándolos ay no, no 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 no, estaba recargando estaba recargando Pues esta me esta recargando La me esta haciendo He hecho a la paja Eh, hay un rey Fallo el tiro Oh, hay un rey De la cadera Ay, he fallado Que mal Ay que fallo otra vez, me cae con la puta Es que le quiero disparar a los pies Y no podio, me cae con Si, ay, con la espalda No, me lo peleen No, me lo peleen Ah, ese es pelado No, no, que no Pelamiento total 4 Ah, mira Pelamiento total Terramina Yuhu, rey, desde la cadera No, hacía un win score que te has comido Con papas y huevos No voy a irme el tiro que te he dado Madre mía Es que, con las piernas Que malpintería tiene Si, ya, puntería malada eh Me dejo un quick ahí delante de tu cara Hazme en casa ¿Y tu vas por la metralleta? Cabrón Un quick, lo que importa es que te ha pegado un tiro y te ha matado ¡Ya está! ¡Venga! ¡Como ya está! ¡Y encima ganamos! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Uy! ¡Me he puesto mal! ¡Bueno! ¡Ese tío ahí con el Franco primero! ¡Qué campero! ¡Sí, ya campero! ¡Ahora! ¡Voy a subir vídeo para que lo vea, hombre! ¡Voy a subir vídeo para que lo vea que me estoy moviendo! ¡Ahí lo llevo! ¡Ahí lo llevo! Todas las veces que yo iba a un sitio, usted estaba inquieto de campeonato ¡Quieto! ¡Ahora no va a haber! ¡Ahí lo llevo! ¡Ahí lo llevo! ¡Ahí lo llevo! Es que yo lo vi campeando, estaba al lado de él ¡Sí! ¡Va a mí campeando va a decir! ¡Me caga con tu prima! ¡La perra!